Y conocido como el arte de contar mediante palabras, imágenes y sonidos, las historias que de generación en generación pues van pasando como legado cultural, como tesoro, como memoria viva, la narración oral convive en estos tiempos con la inteligencia artificial. Por eso yo le propongo compartir otros detalles referidos a la narración oral y como la vanguardia artística de Cuba pues preserva este arte milenario. Recibo ya en nuestro primer tiempo de entrevista a Dayana de Olofeo Canto, presidenta de la sección de narración oral de la UIA. Bienvenida a nuestra emisión. Muchas gracias por la invitación. Y qué bueno que regreses nuevamente a estos estudios de la televisión. Así mismo, así mismo. Porque compartiste durante muchísimo tiempo también el arte de la narración oral en espacios de la televisión. Nueve años haciendo la conducción y narrando historias en Amanecer Feliz. En Amanecer Feliz, para que usted la reconozca ahora porque ha cambiado el look completamente, pero si usted ahora la reconoce pues encontrará ese rostro que nos hacía relatos muy lindos para niños y niñas. En ese horario de la mañana. Entonces, ahora te pido un tanto que me comentes de este evento y de qué consiste el premio jugular, en qué consiste, cómo se valoran las propuestas nominadas en las diferentes categorías. Bueno, el premio jugular nace en el 2002. Es convocado por la Asociación de Artistas Escénicos de la UIA y la sección de narradores orales de la propia unión de la UIA. Es un premio anual que invita a los narradores orales a el montaje de espectáculos de narración oral. Normalmente apreciamos la narración oral con una sola historia o dentro de otro contexto, en galas, en actividades infantiles. Pero el premio se crea para motivar a los narradores orales del país, sean miembros de la UIA o no, al montaje de espectáculos de mínimo 45 minutos donde primen las historias. Es decir, el arte de contar historias, aunque vengan funcionados con música, con poemas tal vez, pero el cuerpo del espectáculo debe ser el arte de contar cuentos. Antes que me comentes quiénes resultaron ganadores en esta ocasión, porque ya ha sido una noticia que se ha compartido, quiero un tanto que me hables cómo se seleccionan estas obras. ¿Es un concurso? ¿Se envían las obras para ser analizadas? Bueno, a ver, la convocatoria, como te dije, es anual. Los interesados, miembros de la UIA o no, envían un correo o se ponen en contacto con la Asociación de Artistas Escénicos y envían su propuesta de espectáculos con datos, el tiempo que tenga el espectáculo, el título, en el caso de ser colectivo, los datos de los distintos miembros que van a formar parte del espectáculo, donde se puedan ver y en caso de provincia que el jurado no se pueda mover hacia allá, pues se acepta que se envíen los espectáculos en formato digital. Ahora bien, vamos a conocer quiénes fueron los ganadores de Jugular 2023. Bueno, me voy a ayudar de la tecnología. Sí, porque son muchos nombres. Porque en este caso, sobre todo los del colectivo, en espectáculo colectivo infantil tuvimos la alegría de que el premio fue para Yadir Hernández, Yasey Muñoz y Yune Martínez, con un espectáculo bellísimo llamado Jardín. Ellos son de la provincia de Pinar del Río. En el espectáculo unipersonal para adultos fue Mirta Acosta, una narradora con una gran trayectoria. Y en el espectáculo infantil unipersonal, en este caso, fue para Reinaldo Álvarez Lemus. Un espectáculo también muy sensible, dirigido sobre todo a la primera infancia. Estos fueron los ganadores y bueno, tuvimos el honor de tener como jurado en esta ocasión a tres narradoras reconocidas en el medio de este arte de contar historias, que fueron Lavinia Ascua, Rosirene Pino y Nubelia Leiva. Ahora, si alguien está escuchando, quiere ver estas obras, si alguien, sin que lo que esté escuchando, se interesa por ver estos espectáculos, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, nosotros estuvimos pensando cómo programar nuevamente estos espectáculos. En el caso de Reinaldo, se programó antes de la premiación y se anunció dónde se podía ver. Ya estuvo en cartelera el espectáculo infantil, aunque pensamos volverlo a programar en la cartelera normal de los teatros. Así que tienen que estar atentos. En el caso de Mirta Costa, por allá por Las Tunas, porque Mirta es de Las Tunas, pueden estar atentos porque hemos estado conversando a ver si en la misma sede de la Unidad de Las Tunas existe la posibilidad de que Mirta presente su espectáculo, aunque la vamos a tener en el Festival Afro Palabra, que será del 20 al 24 aquí en La Habana. ¿20 al 24? Del 20 al 24 de marzo. De marzo, qué bien. Sí, porque el 20 de marzo es el Día Internacional de la Narración Oral. Y entonces, en el marco del Festival Afro Palabra, pues vamos a aprovechar para poner algunos de estos espectáculos. Y en el caso de Jardín, que es del grupo La Cuenta de Tres, de Pinar del Río, pues ya estamos en conversaciones para que tengan una temporada en el Café Brecht. Así que hay que estar atentos por ahora para que puedan disfrutar de los espectáculos premiados. Bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas comentado sobre el premio Juglar, sobre los ganadores y también la oportunidad que tendremos del 20 al 24 de marzo de ver algunos de estos espectáculos en el Festival Afro Palabra. Afro Palabra. Que festeja, por supuesto, la narración oral y nosotros como Revista Vespertina estaremos acercándonos a este acontecimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros en esta emisión de nuestra revista en Tiempo Real. Revista, que desde ya le comento, estará próximamente, a partir del día 12, nuestra revista va a cambiar de horario. Lo estoy comunicando ya para que usted también, si es de nuestros seguidores, pues vaya ajustando su tiempo, porque la revista estará saliendo al aire a partir de las 3 de la tarde. De 3 a 4 de la tarde será a partir de la semana próxima. Vaya marcando el calendario para que nos acompañe siempre en Tiempo Real. Vaya marcando el calendario para que nos acompañe siempre en Tiempo Real.